Bueno, yo creo que como todos los años uno quiere empezar al 100, entonces para mí va a ser importante poder ayudar al equipo. Mis metas personales serían aportar lo que puedo al equipo para que el equipo se salve primero y que busquemos la ley guía que yo creo que salvándonos tenemos los dos, uno en lo mismo. Yo creo que todos tenemos que pensar primero en que el equipo se salva, para eso el equipo está trabajando al 100, ahorita hemos estado entrenando una sesión, dobles sesiones para poder encarar el 9 de enero al máximo contra Jaguares y buscar un buen resultado para empezar con el pie derecho. Las veces que me ha tocado venir aquí la afición pesa, entonces yo creo que seguir sobre eso porque vamos a necesitar de todos para poder lograr nuestros objetivos y por qué no juntos a la mano buscar cosas grandes para este club. Gracias.